Menos uno. A mi padre. Cuando morías vivía encadenado y casi muero contigo entre cadenas. Después fui levantando la cabeza y un lazo de tristeza nos unían. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Y todo era luz. Ser extranjero como vos sin padre como vos esperando en la próxima muerte mi muerte. Ser extranjero como vos sin padre como vos esperando en la próxima muerte mi muerte. Mi muerte. El mundo. Tu familia. Tus hijos. Por tu piel. Te veo cabilando solo como una roca mi destino. En medio de tus cadilaciones de tu infancia. Algo y fragante. Alto y fragante. Alto y fragante. Alto y fragante. El mundo. El mundo. El mundo. El mundo. El mundo. Cuando llegué. Cuando ciego es tus ambitiones descubrí el universo. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Busca entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo, mi codo era luz, ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte, mi muerte, mi muerte, palabra de tus palabras. Sigo soñando el cuento aquel donde todo era, todo era amor. Acerrado a tu manera de decir las cosas, guardo silencio. Ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte, mi muerte. Ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte, mi muerte. Ser extranjero como vos, sin padre como vos, sin padre como vos, sin padre como vos. Gracias. Gracias.